Eso de charulear A mi no se me da Pero es muy normal Que con puros hechos voy a hablar El clima está normal Perfecto pa' fumar El paz está mortal Puro pinche y yo lo llevo atrás Me levo y levo El leño prendo Un paxecito pa' la racista quemada Anda un recio sumando con la febada En pleno vuelo La boca siento Toda risa seca por andar con la cuchara En tiempos libres hay que darle un gris Pero parece que es verdad Ya miren pa' mi realidad La gente ya no está normal Todo se ha puesto en claridad En tiempos libres pa' la racista Es un paxecito puede ser Para la banda la secada Y las burritas pueden ser Que locos Estamos bien locos Están a su antojo No quieren progresar Que locos Estamos bien locos Están a su antojo No quieren progresar Parece que ya cambió Un drogado por un narco Ya los tiempos han cambiado Ya estamos en otro barco El interés preguntó Para qué direccionamos Ya los tiempos han cambiado Ya estamos en otro barco Que locos Que locos Estamos bien locos Están a su antojo No quieren progresar Que locos Estamos bien locos Están a su antojo No quieren progresar Me elevo Elevo Leño Prendo Un guasicito pa' la racista Quemada Manda morres Y su mandor Con la frebada En pleno vuelo La boca Siento Toda risica Por andar con la cuchara En tiempos libres Hay que darle un gris Entre Adams Suporc ml Sab Liverpool Esp bells EspMc Espíritas 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 Gracias por ver el video